Esta mañana el gobernador Guillermo Padrés Elías le tomó protesta a la contadora María Guadalupe Ruiz Durazo, quien ya es la nueva contralora del Estado. En su discurso, Ruiz Durazo reconoció la labor del mandatario sonorense por buscar a un ciudadano que forme parte del gabinete estatal. Se comprometió a trabajar por una mejor transparencia e informará puntualmente a los ciudadanos, quienes recalcó además son los verdaderos jefes. Por su parte, el gobernador Padrés felicitó a la nueva contralora, en donde destacó que se cumplió con la petición de la sociedad y que se hace historia por ser la primera ciudadana en la entidad escogida para un cargo público.